Hola, yo soy Pecna. ¿Cómo llega este personaje a tu vida? Fue el día que decidí hacer mi primer cosplay. Mire la serie y me enamore del personaje. ¿Qué pasa? ¿Es tu primera vez acá en El Salvador? Sí, la primera vez. Estoy encantado. Por ejemplo, en tu traje, ¿qué ha sido lo más complicado? ¿Lo has hecho tú mismo o has tenido ayuda de otras personas? He recibido ayuda en algunas partes, pero este lo hice todo yo, completamente. ¿Fue un trabajo complicado o se te resultó fácil de trabajar? Para nada fácil, pero la pasión lo facilita. Soy Silvina López, soy cosplayer y cosmaker de Argentina. Siempre me gustó lo que, bueno, se diría disfrazarse, pero en el caso del cosplay caracterizarse. Y siempre me llamó la atención todas las más drag queens, que nada que ver con el cosplay. Pero poco a poco, bueno, me fui introduciendo de muy chica de... me llamaba la atención los cómics. Y después, bueno, tuve la suerte de participar en un evento. Y bueno, ahí me enamoré y dije, no, esto es lo mío. Y ahí, bueno, ya soy actriz autodidacta. Entonces ya yo, poco a poco, me fui creando mis propios vestuarios. Y bueno, sería props, utilería, de cada personaje. Como acá, que tengo a Brut. ¿Y ha sido lo más complicado, a veces, que se va a utilizar en un evento porque se perdía algo? ¿Cómo es más o menos la idea? Bueno, buena pregunta. Hay que estar preparado siempre para eso. Pero no, trato de resolverlo lo más rápido que pueda, digamos. Siempre tengo a mano lo que son maquillaje y herramientas para resolver. En el caso de que se me rompa algún prop o algún cosplay, bueno, rápido, actual. ¿Cuál es el personaje que más te ha costado caracterizar? Que más me ha costado y... Diría que en ninguna. Porque como me siento tanta pasión por lo que hago, entonces me meto mucho en cada personaje. Eso sí, lo estudio previamente. Entonces, no, no, no. Es como que una vez que uno se pone el cosplay, ya deja de ser, en mi caso, Silvina. Y ya entro en lo que sería en el personaje. ¿Tus personajes favoritos? Eduard, de Jor Manos de Tijera y Roque, que son los que traje ahora para compartir. ¿Es tu primera vez en El Salvador? Sí, y estoy encantada. Hermoso. Así que, bueno, emocionada por compartir mi arte con todos ustedes. Soy exegiel de Voto, escultor digital de Argentina. Me gusta mucho la parte de la conceptualización de cada personaje que voy a realizar. Un poco también de investigación y qué es lo que quiero expresar en la figura que voy a realizar. Según el personaje, por supuesto, que quiero que cuente. Porque me gusta ver una escena integral que cuente una historia en todas las piezas que hago. Y qué pueden esperar los amantes de los cómics, de todo eso. ¿Qué traes? ¿Qué sorpresas traes para ellos? Bueno, traigo algunas figuras personalizadas mías, que son Batman Israel, que es un Batman alternativo de una historia. traigo un gusto de Joker muy, muy lindo. Bueno, Batman, Wolverine y varios modelos más. Está bastante variado. Un saludo para los amigos de la prensa gráfica. Los esperamos aquí en San Salvador Comic Con este lunes 5 y parte 6. ¡Gracias!